Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ahora. Slitch Villachica nos presenta los titulares de este viernes, 9 de septiembre de 2022. Los tres presuntos autores del asesinato de las hermanitas de 7 y 10 años en Ciudad Belén fueron llevados a audiencia preliminar este viernes. El juez Roger Sánchez Baez dictó prisión preventiva contra Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años, la pareja de este, Arizon Yaosca Salgado Rugama, de 18 años, y su cuñado, un adolescente de 16 años, de iniciales AESR. Los dos hombres son acusados de cometer el delito de asesinato agravado y violación en grado de tentativa en perjuicio de las niñas. En el caso de la mujer, ella es procesada por ser cómplice en ambos delitos. Las investigaciones señalan que Alfredo Lara intentó violar a la niña de 7 años y el adolescente a la niña de 10 años, pero al no lograr su cometido, les quitaron la vida. Mientras Allison Salgado Rugama hacía labores de vigilancia. Entre las pruebas hay una mordedura que una de las víctimas hizo al adolescente en defensa propia. El judicial solo accedió a que Medicina Legal determine la edad biológica del adolescente, porque el presunto asesino asegura que tiene 15 años. El 30 de septiembre serán llevados a audiencia inicial. El sacerdote Manuel Salvador García lleva 102 días preso en el sistema penitenciario de Granada, conocido como La Granja, tras ser condenado arbitrariamente por delitos comunes en medio de la persecución religiosa en el país. Hasta el momento se desconoce su situación actual, así como la condición de otros 10 religiosos presos entre sacerdotes y seminaristas. A su vez, este viernes, el exdiputado opositor José Palé, de 69 años, quien padece varias enfermedades crónicas, cumplió 15 meses preso. Organizaciones denunciaron que el reo político sigue enfermo, incomunicado y con vigilancia policial permanente y sin acceso a atención médica desde su residencia. Miguel Parajón, padre del preso político Yader Parajón, expresó que fue duro ver a su hijo exhibido como delincuente por parte del régimen Ortega Murillo. El joven miembro de la agrupación opositora UNAMOS fue presentado el 1 de septiembre ante las cámaras de los medios oficialistas, junto a otros presos políticos cautivos en el Nuevo Chipote, quienes llevan más de un año en la llamada cárcel de torturas. Ahí permanecen incomunicados y sometidos a otros tratos crueles, según denuncias. El padre del joven opositor espera que Dios ilumine a los dictadores y pongan en libertad a todos los presos políticos. El acuerdo de cosecha temprana entre Nicaragua y China fue publicado este viernes en el diario oficial La Gaceta, un día después que los diputados ante la Asamblea Nacional lo aprobaran de manera unánime. El acuerdo permitirá que más de 60 productos nicaragüenses sean exportados al país asiático con cero aranceles, entre ellos frijol rojo, carne bovina, mariscos y ron, mientras China podrá exportar a Nicaragua más de 70 productos, sin aranceles incluido plantas y flores, maíz dulce, productos de panadería y materias primas para textiles. Según el documento, esto aumentará la confianza de ambos gobiernos en las negociaciones de un tratado de libre comercio. El régimen Ortega-Muricho controlará los movimientos migratorios de los estudiantes y asesores extranjeros que visitan las universidades, según un nuevo comunicado emitido por el Consejo Nacional de Universidades, CNU. Medios nacionales aseguran que la misiva fue enviada a los rectores para aclarar que la medida es tanto para el personal docente, administrativo y directivo, que ya estaban informados sobre el control migratorio, así como para estos dos grupos. Por tanto, los académicos, los universitarios, hasta los asesores que deseen viajar, deben presentar al régimen con 30 días de anticipación una información completa sobre lo que hará fuera del país. La dictadura vigilará incluso los viajes por visitas familiares o vacaciones. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Movimiento Autónomo de Mujeres El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, rompió el silencio y se refirió públicamente sobre la situación en Nicaragua y las negociaciones que intentaron sostener con el régimen de Daniel Ortega. En declaraciones al periodista Daniel Coronel de W Radio de Colombia, el ministro explicó cuáles eran las razones humanitarias y estratégicas que, según el gobierno de Gustavo Petro, habrían tenido para no presentarse en la sesión de la OEA que condenó a Ortega. Escuchemos parte de la entrevista hecha por el medio colombiano que habría dejado sentada a la posición del gobierno del presidente de izquierda, Gustavo Petro. El 13, el 13 de agosto, hubo esa sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Algún medio dice que, pues, el lunes anterior el presidente Petro se estaba posesionando y yo estaba presidiendo una delegación en Cuba. Y esta fue una sesión extraordinaria que tuvo lugar el 13 de agosto, cuando nosotros estábamos viajando a Cuba el 13 de agosto. No había todavía decisiones respecto a cómo iba a ser la representación de Colombia en la OEA. Ya se había señalado, naturalmente, el nombre de quien iba a ser el embajador, Luis Ernesto Vargas, conocido por el país, ex magistrado. Pero todo estaba en pañales. Y se da esta situación y vimos que era una coyuntura porque la votación fue de la siguiente manera. Usted lo recuerda, no sé si lo tenga presente. 27 votos a favor de la condenación de los 34 miembros activos. Uno en contra, San Vicente y las Granadinas. Cuatro abstenciones, Bolivia, El Salvador, Honduras y México. Y se dice, se dice, ausentes Nicaragua y Colombia. Digamos, de alguna manera califiquemos por su extracción de materia. Entonces se presentó una coyuntura porque interpretamos que era el momento de llamarle la atención al señor Ortega, dado que nosotros estamos convencidos y particularmente de tiempo atrás, quien le habla, hoy ministro de las relaciones exteriores de que las cosas de orden público no se pueden delatar a las patadas metiendo a los amigos en la cárcel, acabando con todas las asociaciones nacionales defensoras de derechos humanos. Es que esto ha sido una barbaridad. Y aún más, siempre se señaló inclusive en la misma OEA que no se debían cerrar los caminos. Entonces, ¿qué mejor oportunidad? Es que en el caso particular mío yo vengo defendiendo los derechos humanos desde 1984. Desde 1984. Entonces, esta es una constante que naturalmente tenía que jugarse a fondo en un caso aberrante como es el de Nicaragua, pero que no se piense que estamos mezclando una actitud llena de principios, reflejando naturalmente todo lo que tiene que ver con el derecho de los derechos humanos, ¿no? Con el caso del litigio que tiene lugar en la Haya de ninguna manera. De tal forma que yo quiero hacer claridad sobre eso. Canciller, el sábado pasado una fuente gubernamental, no de Colombia, sino de Nicaragua, me confirmó que Colombia estaba gestionando ante el régimen de Nicaragua la liberación de 21 presos políticos, incluyendo a cuatro excandidatos presidenciales, al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez y varios periodistas. ¿Usted podría confirmar esa información? ¿Eran esas las razones humanitarias de las que hablaba su comunicado? Absolutamente, claro que sí. Esto, de alguna manera, no es cierto que la comunidad internacional esté cuestionando la actitud de Colombia. Yo recibí la llamada de una canciller de una de las repúblicas hermanas de Colombia, diciendo, este es el momento preciso. Afortunadamente ocurrió lo que sucedió. Meta la mano, ayude a salvar vidas, ayude a que suelten a esa gente. Y después dos países más aparecieron y señalaron que iban a influir sobre el señor Ortega. Desafortunadamente no se ha logrado. Y mucho menos con la presión que se está sintiendo en este momento con estos cuestionamientos que terminan, terminan, citando al Congreso de la República para aplicar una moción de censura. ¿Cómo es esto? Es que este país tiene que aprender que lo fundamental para lograr la paz total es el respeto a los derechos humanos en Colombia y en el exterior. De tal manera que yo desde ese punto de vista estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila. Yo creo que ya llega un momento en que no se puede más. Estamos en vísperas, naturalmente, de una moción que surge en Ginebra censurando a Nicaragua. Son cincuenta y tres países que van a manifestarse. Colombia, Colombia está incluida, porque nosotros... Colombia va a firmar una resolución en Ginebra. Claro, claro que sí. Condenando la violación de los derechos humanos de Nicaragua. Pero naturalmente porque todo tiene un límite. Llega un momento en que la buena voluntad se agota. Pero eso no quiere decir que aún firmando una resolución, los cincuenta y tres países dejemos de lado nuestras preocupaciones por la suerte de los que están detenidos, varios candidatos presidenciales, amigos de la revolución sandinista, amigos supuestamente del presidente Ortega. ¿Esto qué es, por Dios? Pues que nos vamos a quedar cruzados de brazos dejando que esa gente parezca, sufra. ¿Quién sabe cuál va a ser su suerte definitiva? Yo más bien convoco a todos los países a que se muevan y asuman la misma actitud que Colombia ha venido asumiendo últimamente. Pero una sola golondrina no hace verano. Y la verdad es que llega un momento en que uno sí tiene que manifestar claramente y el Estado colombiano tiene que manifestar tan claramente. Y naturalmente el presidente Petro, pues representado por la Cancillería, tiene que de una vez manifestar claramente que de ninguna manera estamos con el señor Ortega. Una cosa es una acción humanitaria y otra cosa es una confusión que desafortunadamente se ha venido agrandando porque tenemos una situación jurídica pendiente en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, por eso inmediatamente que usted llamó, yo dije, claro, yo aprovecho a correr para que la oposición se conozca. De tal forma que agradezco mucho. Estamos asistiendo al nacimiento de una noticia mundial. Colombia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, condena la violación de los derechos humanos y ratifica la existencia de una gestión humanitaria para liberar los presos políticos. En esa gestión, usted dice que Colombia no ha estado sola, que tiene el respaldo de otros gobiernos y menciona la intervención de una canciller, miembro de la comunidad de la OEA. Señor, le puedo preguntar si esa canciller es la ministra Antonia Urrejola Noguera de Chile? No, yo no estoy autorizado para dar nombres, uno tiene que ser en esto cauteloso. Lo que sí quiero significarle es que hay una solidaridad, una solidaridad en una actuación de carácter humanitario. Que no se entienda, pues, son circunstancias las que se dan que llevan a que exista una confusión, pero yo me siento absolutamente complacido de haber hecho todo lo que estuvo a mi alcance para lograr la liberación de esa gente, para establecer que esto no puede suceder en ninguna parte del mundo. Pero porque uno intervenga a favor de las vidas de los demás no lo pueden confundir, aquí no hay un problema de carácter ideológico, aquí lo que es un problema de carácter humanitario que hay que resolver. Si a la fecha no se ha resuelto, más temprano que tarde se tiene que resolver, así desaparezca el señor Ortega. Después de la revelación del canciller Álvaro Leiva Durán, medios del país sudamericano adelantaron que Nicaragua estaría considerando retirar el beneplácito al embajador designado de Colombia, León Freddy Muñoz. Freddy Muñoz tenía planeado llegar a Managua el próximo 17 de septiembre para entregar las cartas credenciales. Sin embargo, hasta el momento, el régimen no se ha pronunciado. Conversamos sobre el tema con el abogado Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. El principio es que hay una uniformidad y hay un consenso internacional de condenar las graves violaciones al médico humano que se vive en Nicaragua por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Pero además de eso, refleja, digamos, también hay un consenso de que en Nicaragua hay presos políticos que están padeciendo graves expectativas de la educación en la cárcel, que urge liberarlos o no, y que Daniel Ortega está aislado en el Carmen y que incluso ese aislamiento se refleja cuando hay regímenes. Pero existan quienes han asumido el poder en la región que objetan, adversan, critican al régimen de Ortega y exigen la liberación de las personas presas políticas. ¿Puede haber una reacción por parte de Ortega al no permitir que el embajador León Freddy Muñoz pueda entrar a Nicaragua, pueda ejercer sus funciones? Yo creo que en la dictadura de Ortega no se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Pero bien probable que le repite el beneplácito, vamos a esperar cuál es la reacción oficial. Eso demostraría aún más el autoaislamiento de parte del régimen de Ortega y el portazo a cerrar cualquier tipo de posibilidad que pueda resolver esta crisis, ¿no? A través de una intermediación internacional y que pueda dar la liberación de las personas presas políticas, ¿no? Que son una ficha para la dictadura para buscar un canje que le mejore su situación desde una perspectiva menos política, menos ideológica y más violatoria de derechos humanos. Yo creo que es probable, ¿no? Es probable, pero eso, digamos, tener una posición como esa es llegar al límite que tendencialmente cuando tenga que ocurrir relaciones con un Estado producto de que su canciller o su embajador en la OEA, por ejemplo, indica la grave situación de derechos humanos que vive en Nicaragua, pues va a romper relaciones con ese país o le va a negar el beneplácito a los embajadores que hayan sido nombrados o asignados, ¿no? Esas son las únicas posiciones que le queda a un régimen en crisis terminal como este que, digamos, huida hacia adelante. Y eso hay que tenerlo claro. Eso también no es más que dar la razón a quienes hemos venido diciendo de que la soberanía del Estado tiene límite y el límite de la soberanía de ese Estado es respetar los derechos humanos, es respetar los derechos de los ciudadanos, es transitar a una habilidad más democrática, ¿verdad? Y es permitirle a las personas herramientas para mantener en columna sus derechos. Ortega necesita inexorablemente, si él tuviese una visión país, una visión de representación de un Estado, una visión de estadista, él debería estar claro y su canciller al menos debería tener la capacidad de decirle de que necesita dialogar por Colombia. Porque la única forma de ejecutar las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de la Haya es dialogando y negociando con los que estados parte de la resolución respectiva. Porque no tiene capacidad jurisdiccional la Corte Internacional de Justicia para dotarle el carácter ejecutivo a sus resoluciones. Entonces, de esa perspectiva, las 200 vías náuticas, el triunfo en la Corte Internacional de Justicia de la Haya por la plataforma continental, se vuelve nada más que un papel que puede solamente servir para soplarse. Ortega, si tuviese una visión clara en representación de los intereses del pueblo de Nicaragua, tiene que estar en el Estado de que debe dialogar y mantener relaciones diplomáticas con Colombia para generar una ejecución a esa sentencia. Y si eso implica que debe, además, cumplir con las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos y liberados, pues esos políticos tienen que hacerlo. Yo escuchaba el otro día a un propagandista de la dictadura y hacía referencia a que Colombia tiene que cumplir las disposiciones de la Corte Internacional de Justicia sometidas al derecho internacional. Estoy totalmente de acuerdo, pero así como Colombia tiene que cumplir los mandatos emanados del derecho internacional público, Nicaragua tiene que cumplir los mandatos emanados del derecho internacional de los derechos humanos, que no son cuestiones diferentes, porque los Estados consumen responsabilidades internacionales al momento en que subió un determinado convenio tratado internacional. También uno de los primeros en reaccionar a las declaraciones de Leyva fue el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, quien dijo que Daniel Ortega está más solo y ahora la dictadura de Nicaragua se queda con sus 350 asesinatos y 205 presos políticos. Así lo explicó a Artículo 66. Eso cayó como un balde de abuelada en el Carmen y ahorita toda la maquinaria está procesando. ¿Por qué este mediodía no se desbordaron a tirar veneno? Esa es la pregunta del millón de dólares. Por dos razones fundamentales. Petro está negociando con los únicos amigos de Ortega, Venezuela y Cuba. Entonces, ese tema es muy delicado porque para Venezuela no es cualquier país. Venezuela se está muriendo de hambre y ahorita Petro, el 26 de septiembre, va a abrir la frontera. ¿Vos sabes lo que eso significa para Venezuela? Está oxigenando, revitalizando la economía de Venezuela. ¿Vos sí crees que efectivamente Colombia está tratando de negociar el cumplimiento de la Haya? No sé hasta qué punto, pero sí creo que en una negociación vos pones una serie de opciones sobre la mesa. ¿Me entiendes? Tienes que llegar con cierta flexibilidad y empecemos a ver qué se hace. Pues mira aquí, yo no voy a tocarte el fallo de la Haya porque eso ya pues es casi cosa juzgada. O sea, es una sentencia clara. Pero por lo menos fijémonos en la parte de entendimiento amigable para que algo se logre. Pues por lo menos que los pescadores logren hacer algo, los que faenan ahí. Miremos un entendimiento pues en el plano de la amistad. Y lo otro es la liberación de los presos. Por experiencia te digo, si vos le tocas el tema de liberación de presos a la dictadura, eso se quema, se arde el rancho porque eso no existe para ellos. Pero como vos dijiste hace un momento, Arturo, la dictadura los tiene como ficha de negociación. Así es. Entonces, ¿por qué no darlos? Porque ellos solo van a negociar cuando estén con el agua hasta el cuello. Vos no estás con el agua hasta el cuello cuando tenés 240 mil, más de 250 mil, 240 millones de dólares mensuales en remesas. Tienes al Bessie con tu amigo Dante Mossi, pues que es una persona. O sea, tenés el Banco Mundial que te da dinero para recuperación post-COVID y de uno u otro modo tenés el BID hasta cierto punto. Entonces, la dictadura está cómoda. O sea, nadie le está metiendo presión a la cartera. Y lo que se ha hecho ha sido muy tímido, ha sido muy tímido. El día que le toquen CAFTA, el día que le toquen al Bessie de verdad, que le digan a Dante Mossi, ponete serio, te sancionamos. El día que le toquen el Banco Mundial y el BID, digan ya se acabó. Entonces, el día que eso suceda, ok, sacate a los presos, vamos a negociar. Sacate a los tokens, a las monedas de cambio. Y es triste, es triste porque el daño que se está produciendo en los presos políticos, en muchos de ellos, es irreparable. La dictadura va a hacer algo. Lo menos que puede hacer es regresar a León Freddy Muñoz a su casa. Antes de que asuma, pues, como tal. Es lo menos. Y la otra opción es hacer lo que siempre hacen. Insultarlo, no dejarlo entrar y empezar una campaña feroz de insultos contra Petro. Decirle que es un vendido, que es un pelele y todo aquello que ya conocemos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Todos los días, el río Bravo es testigo del drama de miles de nicaragüenses que arriesgan su vida en búsqueda de mejores oportunidades en Estados Unidos. El medio digital Impacto Visión, que da cobertura a los migrantes que cruzan de manera irregular hacia el país norteamericano, conversó con dos nicaragüenses identificadas como Sheila y Alexandra, quienes relataron su sufrimiento y necesidades en Nicaragua que las obligó a abandonar el país. ¿Qué estás haciendo por acá? Tratando de cruzar el río, pues en nuestro país está mal. Todo está mal, la economía, los trabajos. No podemos sacar a nuestros hijos adelante, ni a nuestros padres. Hemos caminado kilómetros, tres kilómetros, día tras día, pasando cosas que nadie se imagina. Y pues, pidiéndole al Señor que crucemos con bien. Nuestras familias quedaron atrás, no saben si venimos con vida, no saben nada de nosotros. Venimos incomunicadas, pero primero Dios cruzando al otro lado, trataremos de comunicarnos con ellos para que sepan que estamos con vida y que no se preocupen mucho ya. Tenemos días que salimos de allá y estamos acá, solo las dos. ¿Vienen solas? Sí. ¿Alguien las espera en Estados Unidos? No. ¿Cuáles son sus nombres, amigas? Mío es Sheila. ¿Shayla y el tuyo? Alexandra. ¿Y quién las espera allá? Pues, vamos a la suerte. ¿Van a la suerte? Sí. Y ahorita ya se van a cruzar por aquí, por esta parte del río. Sí. Hacia Estados Unidos. ¿A quién dejas, amiga? A mi familia, a mi mamá. ¿Qué les dirías si te están viendo? Que todo esto es un sacrificio, no es fácil. Y pues, esperamos cruzar con vida. Y que si nos ven, que estamos cruzando con bien. Que no se preocupen por nosotros. Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias, pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. Hasta la próxima.